Tecnologías y prácticas emergentes que aceleran la transformación digital en la educación. Competencias. El módulo pertenece al área de aprendizaje de educación. Plantea como competencia lo siguiente. Evaluar las diversas tecnologías y prácticas emergentes que aceleran la transformación digital en la educación. En cuanto a la temática, estas están organizadas del siguiente modo. Tecnologías emergentes en educación, donde abordaremos el X-Reality, la inteligencia artificial y machine learning, las tecnologías para la experimentación y simulación, el blockchain e internet de las cosas. En cuanto a las prácticas emergentes en educación, abordaremos el aprendizaje con recursos educativos abiertos, la analítica para el éxito del estudiante, el diseño instruccional e ingeniería del aprendizaje y el aprendizaje adaptativo. En cuanto al sistema de evaluación, es importante entender que hay dos criterios. La evaluación teórica, que comprende los foros formativos. La autoevaluación 1, que se realizará en la semana 1. La autoevaluación 2, en la semana 2. Cada uno de ellos, pues, con pesos correspondientes a 10, 15, 25% respectivamente. La evaluación práctica, que es el producto académico colaborativo de hasta tres integrantes como máximo, que tendrá un peso del 50%. Para la obtención de la calificación final del módulo, esa evaluación teórica, en función a los pesos anteriormente mencionado, tendrá un peso del 50% sobre la calificación final del módulo y la evaluación práctica del otro 50%. ¿Quieres conocer las tecnologías y las pedagogías emergentes que revolucionarán el ámbito educativo en los próximos años? Si tu respuesta es positiva, te invitamos a iniciar este módulo.